El tiempo se acaba, el siglo se va, y frenética avanza, la era nuclear. El grito de un hombre, se pierde entre mil, y nacen los jóvenes, del año dos mil. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos? Inventando la bomba de rayos pacíficos. ¿Y dónde están ahora los filósofos críticos? Teniendo sus palabras de intereses políticos. ¿Y dónde está el bien? ¿Debajo de quién? ¿A dónde hay un ejemplo que no sirva de leer? La crisis del hombre es casi total, ve sólo valores en lo material. Impone la fuerza sobre lo sutil, su débil conciencia se arrastra a servir. ¿Y dónde están ahora los psicoanalistas? Calmando la neurosis de los accionistas. ¿Y dónde están ahora los hippies pacifistas? Peleando para mantener a sus familias. ¿Y dónde estás tú, famoso gurú, ahora que se fueron y apagaron la luz? Esta es la gente del futuro, y este presente tan, tan duro, es el material con que edificaremos un mañana total. No sirve de nada clavarse el puñal, llorando la carta del tango fatal. Tenemos que hacernos un mundo mejor, porque este está enfermo y nosotros no. ¿Y dónde están las ganas de vivir una fiesta? No vale reprimirse cuando toca la orquesta. ¿Y dónde está ahora aquel cantor de protesta? Cantando a los gritos su nueva propuesta. ¿Y dónde estás vos, y dónde estoy yo, subidos a la música de rock and roll? Esta es la gente del futuro, y este presente tan de apuro. Es el material con que edificaremos un mañana total. Es el material con que edificaremos un mañana. Haremos un mañana, haremos un mañana total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!